Muy bien, muy bien. ¿Cómo anda de pantalón corto con respecto al verano, no? Como habíamos hablado antes. No, no, durante el día hubo ganas de... ¿Cómo hacen los funcionarios todo el tiempo, digamos, de traje, camisa y pantalón, zapatos? Y bueno, uno ya termina acostumbrandose. Se termina acostumbrando, naturalizándose. Y a uno cuando se pone llore tiene calor. Es verdad que muchos días sucede que llegamos temprano por la mañana cuando todavía el calor no es tan fuerte y nos vamos medio tarde por la tardecita donde ya aflojó un poco el calor. La mayor intensidad de calor la atravesamos dentro de las oficinas y bueno, eso te hace un poco más llevar el día. Se naturaliza también esto de que tenga que estar mendigando el gobierno provincial lo que se le adeuda del gobierno nacional y también en estos problemas, o sea, de crisis como agropecuaria y gran territorio, digamos, de la provincia de Santa Fe, gran parte del territorio de la provincia de Santa Fe, devastado por los temporales. O sea, se repite, en un año se repite lo mismo casi que... Menos de un año. Febrero, de febrero, abril del año pasado. Son dos cosas diferentes pero creo que tienen un hilo conductor claramente que tiene que ver con el nivel de centralidad en la toma de decisiones y cómo desde el gobierno nacional se interpreta lo que sucede en las diferentes regiones del país, no específicamente en este caso en Santa Fe, pero creo que los he escuchado ustedes en los comentarios anteriores y creo que hay un avance en materia de tener, como bien decían, un mayor nivel de diálogo con las provincias. A nosotros nos toca específicamente de Santa Fe encontrar receptividad. Sí, pero también nosotros hemos tenido bastante interlocución en el año que pasó con el Ministerio del Interior, digamos, específicamente con Rogerio Frigerio, con Alejandro Caldarelli que es el secretario de provincias y esa área se mantiene sin modificaciones. Pero digo, creo que si uno mira un poco la evolución de los últimos años, hay diálogo, hay avances en algunas áreas en materia de lograr convenios que hasta el año 2015 no se lograban, específicamente caja de jubilaciones, la cobertura del déficit de caja de jubilaciones. Ahí sobre diciembre logramos la firma de un acuerdo que nos permitió que una parte del déficit del ejercicio que acaba de terminar sea cubierta con una transferencia nacional. Ahora, entonces usted, digamos, varios de sus colegas me preguntaban si esto es positivo o negativo, digo, claramente es positivo, porque venimos comparándonos contra una situación en la cual la Nación no transfería nada cuando debió haber transferido la totalidad del déficit. Hacía 10 años que Nación no transfería, del 2006 hasta el 2015 no lo hizo. Ahora bien, colma la expectativa y no, porque llega en diciembre cuando el déficit de la caja se dio durante todo el año y llega en un tercio de lo que fue el déficit de la caja con lo cual uno dice, ¿hay menor discrecionalidad? Sí. ¿No hay discrecionalidad? No, sigue habiendo discrecionalidad, creo que en un orden de magnitud inferior a la que hubo hasta el año 2015. Con lo cual, la sensación que, digo, y hay que dejar pasar el tiempo y ver cómo eso, si efectivamente se avanza en ese sentido o no, pero la sensación es que venimos reduciendo los niveles de discrecionalidad y ojalá se siga avanzando en ese sentido, pero queda mucho camino por recorrer. ¿Qué le pasa por la cabeza cuando ve las diferencias que hay entre provincias de Santa Fe, por ejemplo, y Capital Federal el año pasado y ahora provincia de Buenos Aires? Y fue un poco, para nosotros nos sorprendió y hablaba con pares de otras provincias y le sucedió lo mismo, pero particularmente en Santa Fe, cuando uno días atrás se anoticia que Nación ha decidido transferir esa masa de recursos a provincia de Buenos Aires y hace 20 días atrás, un mes atrás, tanto el Presidente como el Ministro del Interior habían hecho declaraciones públicas diciendo que no podían cumplir con la sentencia de la Corte y pagarle lo que Nación le debe a Santa Fe, dicho por la Corte Suprema de Justicia, digo, no en el marco de una discusión política, sino en el marco de una decisión judicial, no tenemos posibilidades económicas de cancelar la deuda con Santa Fe y a los 15 días deciden, no en el marco, reitero, porque hay que hacer la diferenciación, una cosa es una decisión política y otra cosa es cumplir un fallo judicial, deciden transferir la 25.000 a una provincia, tumbaron el proyecto masa de impuesto a las ganancias porque le iba a salir a la Nación 60.000 millones de pesos más y automáticamente transfieren 25.000 a la provincia de Buenos Aires y 35.000 para el soterramiento de un tren, que es casi el monto del motivo por el cual tumbaron el proyecto masa. El ministro creo que vale recalcar... Donde masa también, digamos, retrocedió varios casilleros, ¿no? De la Suprema Corte, que le dijo, sienten zen, le dijo, lleguen a un número y una forma de pago. Por lo menos para que la gente sepa, ¿esto se avanzó? O sea, ¿se llegó a un número y a una forma de pago? No. ¿O se está igual que el primer día que asumió Mauricio Macri? A ver, a tal efecto se conformó una comisión, entramos a niveles de gobierno recién en el mes de agosto. Luego que nació, en varias oportunidades, el ministro del Interior y el jefe que se lo habían planteado en estos términos al gobernador, nos pidió tiempo para poder resolver el flujo con las demás provincias. Es decir, el no descuento. Santa Fe ya viene recibiendo el no descuento del 15%. Con las demás provincias que no hicieron presentación ante la Corte, eso se resolvió recién en el mes de agosto. Una vez resuelto eso, nos convocaron a tratar de encontrar un acuerdo sobre el particular, monto y forma de pago. No hubo muchos avances en estos meses, digamos, de agosto a la fecha. También es verdad que sobre el mes de diciembre, en una reunión que mantuvimos con el ministro Frigerio y Pradegay, se habían comprometido a convocarnos la semana siguiente para hacernos una propuesta. En el medio sucedió el cambio, se conoció la decisión del cambio de ministro. Y eso no generó la... Vale aclararle a la gente que la provincia se tuvo que endeudar prácticamente por... Emitimos 250 millones de dólares de una autorización legal por 500, pero el monto de deuda es más o menos el 10% de lo que Nación le debe a Santa Fe. Lo que debemos tener sin asumir ningún compromiso. Exactamente. Ya sé que tenemos que ir a un pequeño corte. Una pequeña pausa. Pero le quiero dejar planteado esto, ya que lo nombró usted, lo iba a nombrar yo ahora. Había 500 millones de endeudamiento aprobado para el año pasado y hay 500 millones aprobados para este año 2017. No, la ley por 500 millones no identifica en qué momento se tienen que tomar, en 500 millones total. De esos 500 tomamos 250 y queda un saldo por tomar de 250 que la provincia puede decidir en qué momento lo hace. Pero se habían charlado de otros 500 millones. El proyecto enviado por el Ejecutivo a tratamiento de la legislatura había sido por mil y la legislatura lo que planteó es que una vez desembolsados los 500, si ejecutara sobras contra esos 500, no tenían inconveniente en volver a someter a la discusión legislativa la diferencia. Ahora, ¿sería bueno que en febrero ya nuestros diputados y senadores convoquen a Extraordinarias para tratar este paquete de 750 millones de pesos que hoy los necesitamos? No, pero eso lo convoca el Ejecutivo, el Presidente. Bueno, ya sé. No, 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 no. Estoy hablando... Extraordinarias hay que hablar por el gobernador en la provincia. La provincia de Santa Fe. Que convoquen a Extraordinarias a nuestra Cámara para que traten esos 200... Bueno, esos 250 ya están tratados. Para que traten los otros 500 que había que tratar este año. Así ayudan a resolver rápidamente a la provincia de Santa Fe. ¿Puede pasar eso? Esta cuestión productiva que estamos viviendo y arreglar los caminos. Ahora hay que volver a hacer caminos rurales de nuevo. Nosotros tenemos en el presupuesto 2017 aprobado, que en estos días se puso en ejecución, un monto de recursos previsto para inversiones, para obras, dentro de las cuales muchas de ellas tienen que ver con obras viales o hidráulicas que efectivamente van a mejorar la situación generada por la emergencia. Un monto histórico. Digo, no, el presupuesto prevé más de 28 mil millones de pesos para gasto de capital. Aproximadamente 20 mil de esos son obras públicas específicamente, el resto de equipamiento o transferencias a municipios y comunes para que ejecuten obras de ellos. ¿Y cuánto mandó la Nación ahora de lo viejo? 20 mil, estoy pensando. ¿Otra 55 millones? No, 55 millones además. Bueno, pero para... ¿Pero del año pasado? El ministro está diciendo, pero si vos querés ser... El ministro está diciendo 20 mil millones... No, no, te ayudo. 3 mil millones de dólares son las pérdidas entre lo del año pasado y este. Sí, sí. Y mandaron 55 millones. Ahí sí estás haciendo bien. De pesos. De pesos. Ahí sí estás haciendo bien. Después del corte le voy a preguntar, el endeudamiento de 45 mil millones de dólares en un año de Macri, para un economista, para el análisis de un economista que hoy nada más y nada menos, que es el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe. ¿Es bueno o malo? ¿Para qué se utiliza? O sea, ¿es bueno o malo? Para los argentinos, o sea, porque nos ven entre rianos también, digo, ¿es bueno o malo? 45 mil millones de dólares se endeudó el país en un año de gestión de Macri. Hay que ver si él tiene el mismo dato también, ¿no? Pausa. Bueno, después lo contesta. Muy bien, está el ministro de Economía, por las dudas si nos estás sintonizando en este momento, segundo bloque. Y en un ratito vamos a estar hablando con la concejala del Frente Progresista, Cívico y Social, del Radicalismo. Radicalismo que según Corral tiene que pensar... Perdón. Frente Progresista que según Corral debería ampliarse con el PRO. Bueno, después vamos a hablar con eso. Dejala si nos armaron un partido nuevo. Yo no sé, para mí, o sea, Corral tiró eso para que una semana estemos hablando de esto. No, no. ¿Qué tiró eso? ¿Lo del Partido Nuevo? No, no. Ah. ¿Lo del PRO? ¿Partido nuevo? Hay un partido nuevo. Yo no lo veo. El Partido Nuevo ha notado que anotó el sector de la Escalapela, al cual pertenece la señora, que vamos a tener un ratito. Le informo, me paso a la señora, por si no lo sabe, que ayer fue aprobado. Unidos. 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 Ayer, ¿sabía que fue aprobado? Bueno, en un ratito vamos a hablar con Chuchi. Ayer la Secretaría Electoral de la Provincia lo aprobó. Aconcejala, que una de las espadas, esta es el término de espadas políticas de Corral. Ministro, ¿es para preocuparse el endeudamiento de Macri en un año, del gobierno nacional en un año? O sea, Argentina, el país, todos nos endeudamos en 45 mil millones de dólares en el primer año de gestión de Macri. ¿Es para preocuparse? Es para preocuparse que sigamos acumulando sucesivos años en los cuales en la administración financiera del Estado Nacional no se alcanza, los recursos no alcanzan a cubrir los gastos, digamos, ¿no? El problema del déficit fiscal, digamos, ¿no? El déficit fiscal que acumula la economía argentina hasta el año 2015 se financiaba con emisión monetaria. La consecuencia de la emisión monetaria, creo que todos la conocemos, tiene que ver con la inflación, no digo que sea la única causa, no estoy diciendo que la inflación solo se genera por emisión monetaria, pero evidentemente cuando hay una mayor cantidad de pesos en la economía, los precios de los bienes y servicios... Esto quiere decir, a ver, libreta al almacenero para pasarlo a la economía real o para que cada uno haga su cuenta en su casa, no alcanzan los ingresos de tributos, o sea, de recursos... Es más lo que se recauda. Y se gasta mucho más. Yo le voy a dar vuelta la pregunta. No, 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 vos ya vas a empezar con esa retórica, con esa retórica... Escuchame, acabo de decir... Déjeme hablar. Es lo mismo pedir prestado que emitir, que causa el mismo efecto. No, 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 ¿por qué se adelanta si no sabe qué? A ver, a ver. Alguna vez Chivo Silva, cuando arrancó la democracia, me... Radical. Tengo 38 años y el ministro debe tener 40. Radical. No lo conocemos todos, digamos, quién es Chivo Silva. Bueno, Chivo Silva, un político santafesino radical. Claro, Chivo Silva, digamos. Fue candidato inmediato. Para cualquier radical sabe quién es el Chivo Silva. Bueno, no todos son radicales. Listo. Me dijo, no, hubo un plan sistemático, después de la aparición de los petrodólares, para endeudar Latinoamérica. Arrancan prácticamente con tumbar todos los gobiernos. O sea, hubo un plan de endeudar. Está, 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 esto es lo que me contó él. Bueno, me hizo todo el desarrollo, naturalmente. Pregunta. ¿No estamos endeudando? Porque con ese criterio diría, bueno, no hubiesen sacado retenciones aquí, no hubiesen sacado retenciones por acá. Vamos a frenar. Si frenamos, frenamos para todo. ¿O hay un plan, no es cierto, que se percibe de endeudamiento del país? A ver, no, no, no. También la respuesta no es unívoca, digamos, ¿no? Pero lo que digo es, si uno mira los niveles históricos, Argentina hoy tiene bajo nivel de deuda en relación a su producto bruto, en relación a nuestra historia y en relación a los países vecinos. O sea, digamos, Argentina hoy tiene márgenes para seguir endeudándose. Ahora, si los años por venir sigue con niveles de déficit fiscal, como ha venido trayendo en los últimos años, y la fuente de financiamiento de ese déficit es la deuda pública, en pocos años, no solo que vamos a tener niveles más altos respecto al histórico, sino más altos respecto de todos los países con los cuales nos debiéramos comparar, digo, no. La deuda pública puede ser una salida, una salida en el mientras tanto, en tanto y en cuanto logremos, primero, reducir el déficit fiscal por un lado, y segundo, que la economía crezca, porque acá lo que importa es la relación entre lo que se debe y lo que el país es capaz de generar, el Producto Bruto Interno. ¿Con quién se debe comparar, por ejemplo, Argentina? Contra cualquier país vecino que querramos hacerlo, digamos, ¿no? Brasil, por ejemplo. ¿Brasil también? Brasil, por ejemplo, digo, Chile. Comparémonos con cualquier economía. Primero, nos seguimos endeudando a tasas mucho más altas que los vecinos, a pesar de haber logrado resolver el conflicto con los hold-out. ¿Y por qué? Y porque Argentina es un deudor en el mundo que en el pasado no ha cumplido con su compromiso, y eso el mundo te lo cobra en términos de tasa de interés. Ahora nosotros nos estamos endeudando a un 50% más caro de tasa que Uruguay. Eso quiere decir que, por ejemplo, Uruguay dan al 4% y a nosotros nos dan al 6% y 7%. Hablando del 6%, ¿es real que la provincia de Santa Fe consiguió, en esos 250 millones de dólares, la tasa de endeudamiento más chica de la historia de la provincia en dólares? Sí, no, y la más baja en comparación con cualquier otra provincia argentina, siendo que es la primera vez que la provincia salía al mercado de capitales. Eso creo que ha sido una demostración de cómo el mercado está confiando en los números de la provincia, por encima de lo que sucedió con cualquier otra provincia argentina. Hace que la provincia no tenía deudas también. Porque la provincia no tenía deudas, pero lo que no tenía deudas es más una mirada hacia atrás, digamos. Y el que me presta está pensando cómo me va a ir en el futuro. Evidentemente la mirada respecto al futuro de la provincia es positiva. Déjeme este título. ¿Es más confiable la provincia de Santa Fe en términos de Estado que la Nación? No puedo poner en esos términos porque de hecho en el mercado de capitales por lo menos siempre lo que se plantea es soberano. El gobierno nacional paga la tasa de interés más baja que puede pagar cualquier emisor en el país. De hecho las provincias pagamos levemente por encima de lo que paga Nación. Porque el inversor ahí cuando está comprando un título de una provincia está asumiendo un doble riesgo. Primero que la provincia no pueda generar los pesos para comprar los dólares y devolver la deuda que está tomada en dólares. Y segundo que aunque la provincia, el segundo riesgo, que aunque la provincia tenga la capacidad de generar ese ahorro de pesos, después Nación no le venda los dólares. Entonces asumiendo el riesgo. Cambiaron en el Ministerio de Economía el que les firma a las provincias el endeudamiento. Efectivamente en el ámbito de la Secretaría de Hacienda, era Gustavo Marconato el secretario y el Rodrigo Peado. ¿Quién es él? Rodrigo Pena, el nuevo secretario de Hacienda. ¿Y hay un cambio? ¿Piensa usted que va a haber un cambio de timón? No hemos tomado contacto todavía con las autoridades del Ministerio de Hacienda, sí con el Ministerio de Finanzas con quien ya manteníamos vínculo. Y conociéndolo a Prat-Gay y por lo que conoce, digamos, de... En realidad transmitir lo que uno ha podido leer del perfil de quien conduce el nuevo Ministerio de Hacienda, que es una persona que pareciera tener vocación de analizar muy detenidamente la composición del gasto público y tratar de buscar reducir el déficit fiscal sobre la base del gasto público. ¿Ajuste? 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 Ahora están hablando de adecuación del gasto público porque dice que la palabra ajuste no es conveniente. Me encanta esa sonrisita que hizo... Perdón, perdón, perdón. O sea, ¿se viene un ajuste? A ver, yo creo que se viene una revisión del gasto que puede suponer un ajuste. ¿Y a dónde supone usted, de acuerdo a su empirismo en el Estado Provincial, dónde supone usted que está el mayor problema del gasto público? Miren, a ver, el gasto corriente del Gobierno Nacional en el 2016 contra el 2015 creció aproximadamente el 40%. Si uno mira el desagregado de eso, remuneraciones creció el 30 y pico, prestaciones de la seguridad social un poco más, precisamente por el impacto de la reparación histórica a jubilados. Pero el componente que más creció fue interés a la deuda pública. Por lo cual reducir el déficit fiscal en un escenario de deuda creciente es sumamente complejo porque tenés un componente del gasto que crece... No nos olvidemos que le bajó... Es una decisión que ya se tomó en el pasado. Le bajó el impuesto a la soja. Entonces tiene razón Macri cuando dice que es parte, gran parte de lo que sucede hoy es por la pesaderencia. No, 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 no creo, digo, porque de hecho el crecimiento de los intereses de deuda pública se explica fundamentalmente por decisiones de deuda que se tomaron en el 2016. Ah, bien, ahí está. La última para mí, pero digásela a la Cámara, a la gente, porque perdió un 8, 6, 7, 8 de poder adquisitivo, no tiene perspectiva por lo menos de recuperarlo en 2017. Dice, me van a aumentar la nasta, me van a aumentar la luz, me van a aumentar el agua, me van a aumentar el gas. La gente me parece que está velo de pan, está como hipersensible. ¿Vamos para... vamos a estar igual? ¿Qué mira para adelante? No, no veo posible. No, a mí no, a la gente... Y usted sabe que me cuesta mirar. Bueno, mírame a mí, ven, ven. Miren mi corbado. Si me gusta la combinación de colores y no tiene que ver con el club local, digamos, hago la aclaración por las dudas. No, 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 el rojo y negro no, el rojo y blanco, digamos, pero no. Ah, de River, ¿eh? De River. Ah, mirá. No hay, creo yo, no hay posibilidades de que la economía crezca al 3,5%, tal como prevé el presupuesto nacional para este 2017, si no hay recuperación de la capacidad de consumo de la población. Es decir, si no hay recuperación del salido real en este año que permita apuntarar el consumo, la economía no va a poder crecer al 3,5%. Ahora, es una carga para ustedes que... Porque la toma de decisiones de inversión, que es el otro gran componente de la demanda agregada, el otro es el comercio exterior, digamos, tanto el comercio exterior, las exportaciones, como las inversiones no son demanda que se manifiestan de un día para el otro, lleva un buen tiempo en tomarse una decisión de inversión y empezar a concretarse, en generarse una exportación. Con lo cual, el componente más volátil de la demanda agregada de una economía es el consumo. El consumo ha caído en términos reales. ¿Sabes lo que le está diciendo el ministro? Que desde el agujerito del cinturón va a tener que ajustar uno más este año. No, yo creo que tiene que, al contrario, que tiene que haber capacidad de recuperación de consumo en la población. Si no hay mayor consumo, la economía no crece. Bueno, necesita más dinero, digamos. Pero, ¿se está proponiendo una paritaria del 20%? 18, Vidal, en Buenos Aires. Hay que arrancar a hablar de lo que se perdió, más un 25, un 35. Después le van a preguntar a Chucha y Molina, quiero hacer este comentario. Hoy lo escuché al secretario general de la intendencia, o sea, del gobierno de la ciudad, admitir el gran problema de inflación que tiene el país, pero, y como argumento, digamos, para el aumento del boleto. Ahora, yo le voy a preguntar esto. Bueno, están todos los gremios docentes, que creo que es la paritaria que marca la agenda, o sea, es la paritaria testigo. Están todos los gremios docentes quejándose porque se corta la paritaria nacional y, por lo tanto, se empieza a desplazar la delegación de paritarias provinciales. ¿Es un peso o es una buena oportunidad como para hacer una diferencia? Y si cualquiera de las dos respuestas, le pregunto, ¿están ustedes, digamos, están presionados por el gobierno nacional para poner un número? No, 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 esto último no, no hay presión. El número creo que se tiene que construir sobre la base de las reales posibilidades de pago, digamos. Y en ese sentido, creo que quienes estamos en condiciones de hacerlo somos cada una de las provincias, obviamente, con información nacional. Pero creo que la paritaria nacional en ámbito docente generaba, para el caso de Santa Fe, específicamente, digo, una cuestión media rara, porque negociaba salario docente quien no lo pagaba, ¿no? Que es Nación, los salarios docentes los pagamos las provincias. ¿Era una mentira? No digo que sea una mentira porque establecía valores mínimos que para muchas provincias era relevante que se definiera el nivel nacional. No era el caso de Santa Fe. Pero ponían parámetros. Los salarios, entonces, el trabajador de la administración central o el trabajador docente es muy por encima de la media nacional y ni que hablar del salario mínimo que definía la paritaria nacional. En los últimos 8 años la provincia estuvo varios puntos por encima de la paritaria nacional. Entonces, digo, ahora, ¿cómo piensa que va a ser el mapa? El mapa, digamos, de relaciones de poder entre el gobierno provincial y los gremios. Hay un parámetro que en las paritarias anteriores existió, que era el definido a nivel nacional, que en este año no va a existir. ¿Piensa usted que va a ser una paritaria parecida a la del año pasado? ¿En qué términos? En términos porcentuales. No, la verdad que no podría todavía anticipar, digamos, por donde... ¿Pero un 20 es bajo? Pero ya están ahí, ya se están reuniendo en esta... ¿Ahora? Digo, yo creo que todavía no tenemos elementos que nos permitan seriamente hacer una propuesta... Las clases empiezan en mediados de febrero. Nunca un gremiarista o un ministro le va a decir esto hasta que no cierran. Nunca muestran las cartas, ni el ministro ni el gremio. Truco, truco, truco. Por lo que yo tengo que desprender, 20 es poco. Si usted me dice que tiene que recuperar salario real, y toda la inflación que hubo... Hay que contestar. O sea, yo no le digo 21 quizás es el número, digamos, 22, pero 20 es poco. Mire, yo creo, y esto fuera de broma, más allá del chiste, creo que cuando uno se sienta en una mesa paritaria, si quiero jerarquizar la paritaria, ese es el ámbito en el cual tengo que discutir. Y no por los medios, me parece que tanto el sector gremial como del sector del gobierno siempre nos hemos manejado de esa manera. ¿Cuándo tiene pensado convocar a paritaria? Lo define el ministro de gobierno que hace la convocatoria en general, tanto de la docente como de la administración central. Ministro, como siempre, muchas gracias. No, gracias a usted por la invitación. El ministro Gonzalo Saglione.